pero ahora si bien algo pues ya que puede ser bastante importante también verdad como dibujar veamos estos ejemplos tengan en cuenta que la resolución del lienzo es importante pero para los grandes miren tiene que ser de 58 por 25 píxeles y para los mineros de dos celdas aquí no hay ejemplo verdad debe de ser 29 por 20 píxeles para los mineros de una celda aquí los softwares que se pueden utilizar que puede ser adobe photoshop o a sprite el popular editor de pixel art por lo que ha leído a sprite es el que usa roller coin entonces pues trataré de usarlo verdad aquí ya lo tengo pues se supone que descargado y ya voy a investigar cómo usarlo mejor dice animas en lo que sigue de animación para nivel avanzado quieres que tu minero sea aún más genial encuentra una publicación del blog también describiremos cómo animar su su máquina de minería la parte de la animación no es obligatoria y aún puede enviarnos su diseño animado de no animado de su minero pero la animación sería una gran ventaja para las posibilidades de ganar ya vieron de preferencia hagan lo animado si es que van a participar verdad ya que pues pueden ganar verdad dice tienen grandes ideas para pero no tienen habilidades de dibujo pues aquí sé que puedes cooperar con alguien más en el caso de que cooperen a los dos le van a tocar mitad y mitad partes iguales ven entonces puede hacerse en equipo y lo que sigue no hay tiempo para esperar esto se refiere miren a partir de que salió este blog es el 3 de febrero después de dos semanas se acabará hasta el viernes 18 o 62 semanas y cuando le des aquí aquí puedes llenar los datos para enviar tu minero pero todavía no acaba esto vayamos al siguiente blog mira tutorial para hacer tu propio minero tenemos una imagen esto ya lo pueden leer ustedes ya no quiero hacer tan largo el vídeo paso 1 la resolución importa miren recuerden si es minero chico 29 por 20 píxeles si es grande 58 por 25 píxeles luego figuras y formas comience con la forma de su minero y puede ser cualquier cosa desde un cuadro simple hasta la silueta compleja esto sé que a qué se refiere por ejemplo puede ser un minero totalmente cuadrado o como estos mineros que han salido verdad no son cuadrados miren parece una gelatina parece un tren parece una caja china yo lo que les recomiendo es que sean creativos si no sea no usen cajas de este tipo miren por ejemplo este tiene figuras pues como se diría redondeadas son monedas así que sean creativos verdad a la hora de crear su minero pero pues sigamos agregar detalles básicos como podemos ver están agregando ventiladores yo les diría que agreguen ventiladores porque miren todos casi todos tienen ventilador casi todos hay diferentes tipos de ventiladores inspírense aquí en el juego miren aquí hay y luego lo que sigue más complejidad como podemos ver pues ya agrego más ventanas algunos botones y luego aquí le puso un color base recuerden se ve como bastante plano verdad recuerden que esto por ejemplo es vidrio y estos son ventiladores y pues realmente no parecen demasiado pero cuando le agregues más color miren por ejemplo le puso más sombras más luz y podemos ver que esto ya aparecen en diferentes ventiladores no estoy aparece un vidrio entonces como que le da más textura luego ahí viene algo importante hora de animar bueno tu minero está listo ahora es el momento de hacerlo producir energía como hago para que se mueva para preparar su máquina de minería para la innovación debe crear cuatro fotogramas esto que se refiere a que debes crear cuatro veces la máquina como podemos ver aquí estas cuatro máquinas no es la misma pero está ahorita explicó cómo está miren los ventiladores y se fijan es están en diferente posición como si estuvieran girando a la derecha esto si esto significa que por ejemplo aquí podemos ver que estos mineros están girando como pueden ver o sea estos son cuatro fotogramas aquí también son cuatro luego ventiladores giratorios y más esto que se refiere miren como pueden ver esto lo que es esto de aquí arriba miren el primer ventilador pues como quien dice serían algunos de estos y entonces lo que hicieron es poner el primer ventilador todos aquí en el primer fotograma luego en el segundo fotograma todos los ventiladores en el tercer fotograma todos los ventiladores que dice número tres y así verdad pero bueno luego que dice la diversión no termina aquí para terminar tu minero también deberás agregar dos marcos con el contorno de selección como se muestra en el ejemplo anterior miren como podemos ver aquí tenemos un minero y el otro y aquí están los colores entonces pero ahorita les explico por qué nos están pidiendo esto porque miren cuando nosotros le damos clic a algún minero pueden ver cómo se pone una línea verde esta línea verde es exactamente esto entonces también aparte de crear los primeros cuatro fotogramas hay que crear dos de estos fotogramas yo les recomiendo que pues con el primer fotograma porque miren cuando le damos clic a un minero se queda parado o sea siempre se queda parado en el mismo en el mismo fotograma sólo que con la línea verde como podemos ver miren aquí podemos ver que tiene el verde más atenuado aquí tenemos el verde más fuerte por eso nos pide dos colores porque en algunos el verde se ve más clarito que otros por alguna razón que no entiendo verdad segur seguramente es algo que no entiendo yo pero sigamos se supone que aquí ya no hay más pasos miren puede aquí para estos como tienen que enviarlo ustedes me los primeros cuatro fotogramas o sea el primer minero pues con los ventiladores así luego los ventiladores de como estuvieran moviendo ahí son cuatro más los dos que vienen que serían estos como podemos ver perdón perdón los han juntado quiero ver más de cerca esta imagen miren uno dos tres cuatro y lo que hicieron o alrededor ponerle una línea verde miren para terminar deberías agregar dos marcos con el contorno de selección como se muestra miren aquí podemos ver que es otro ahora sí digamos al final de este tutorial miren tener cuatro cuadrados con animación y dos cuadrados con contorno de selección con lo que cada cuadrado junto a otro y su minero finalmente estará listo para agregarse a roller el coño hay algo quiero darme cuenta vamos a ver sí perdón no se ve bien pero miren como podemos ver la línea verde está por dentro del cuadro o sea no se sale del pixel como pueden ver por lo que me da de impresión entonces como que se está comiendo otros píxeles tengan en cuenta eso a la hora de hacerlo pero sigamos ya vamos a acabar dice sólo un pequeño aviso el ejemplo que hicimos no es en esta guía sólo una referencia de cómo verse cómo se verá su futuro minero o sea que esto sólo es un ejemplo ustedes deberán crear uno propio así que sean bastante creativos o como en el caso y si es en equipo pues trabajen juntos verdad dice no tienes que seguir estrictamente todos los pasos excepto la resolución de tu minero o sea qué es esto 58 por 25 o en el caso de dos celdas es el otro tamaño puede diseñar su minero para que tenga cualquier forma color tenga cualquier detalle y obra de arte el único límite de su imaginación y aquí se envió su minero entonces seguramente no se enviará a esta página a ver aquí está aquí llenan todos sus datos rola con news name de fecha de registro su correo el nombre de su minero y aquí van a subir el el dibujito verdad puede ser tiene que ser recuerden en perdón aquí los aquí está perdón perdón dejen ya se me olvidó les recuerden que es en gif con animación no en este caso png recuerden que la parte de afuera debe ser transparente la parte de afuera pero pues realmente sería todo lo que no sé es si traerles un vídeo de cómo crear un minero en la página pues que usan los role los creadores de roller coin que sería aquí en sprite realmente pues soy bastante nuevo realmente no sé cómo se usa pero pues seguramente lo encontraré ya si veo que el vídeo es muy apoyado o todos comentan que quieren un vídeo de cómo se crea un minero pues yo les traeré las bases verdad de cómo usar también el programa verdad para que crean su minero nada más que pues es muy poquito tiempo dos semanas no sé cuántas personas alcancen a entrar pero pues bueno el vídeo ha sido más informativo que otra cosa más que pues entretenimiento verdad pero pues ahora sí espero que les haya gustado el vídeo recuerden que si quieren pues algo más pueden comentarlo si tienen alguna duda también escríbanla seguramente yo la responderé verdad pero pues bueno entonces sí eso sería todo entonces espero que les haya gustado el vídeo adiós bye